La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, lidera acciones investigativas para enfrentar delitos ambientales y conductas que estarían afectando recursos naturales en el Departamento del Cesar. Las acciones fueron coordinadas entre la Fiscalía, la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar y el Ejército Nacional en la vereda La Alejandría, municipio del Copey en el Cesar, donde pusieron al descubierto un frente de extracción ilícita de material para construcción que estaría ocasionando daños a los recursos naturales. Labores de Policía Judicial permitieron constatar la explotación indiscriminada del suelo, además del vertimiento de desechos a fuentes hídricas. También se constató una alta deforestación debido a actividades mineras adelantadas sin los permisos de ley. Durante estas diligencias fue capturado Juan Carlos Rodríguez Carvajal y fue incautada una retroexcavadora. El procesado fue imputado por los delitos de daños en recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.